La Alianza Ciudadanos por la Libertad cerró su mecanismo de inscripción de precandidatos con Noel Vidaurre y Américo Treminio como únicos contendientes. Treminio dijo que la Comisión Electoral del partido Ciudadanos por la Libertad le notificó este lunes el cierre de las inscripciones de precandidatos y aseguró que él continúa en el proceso, a espera que se defina el mecanismo de selección de candidatos. El vicepresidente de CxL, Óscar Sobalbarro, confirmó al diario La Prensa la reunión con Treminio y Vidaurre, aunque aseguró que no hay una decisión oficial y siguen en una fase de consultas internas sobre el proceso de selección. La Alianza Cívica presentó esta mañana la precandidatura de la doctora María Asunción Moreno, pero los representantes de CxL afirman que Moreno debe inscribirse personalmente en el partido. Otras fuentes vinculadas al partido CxL aseguraron que la dirigencia de este partido se inclina por inscribir al abogado conservador Noel Vidaurre como candidato presidencial de ese partido el próximo 28 de julio. Vidaurre lideró un fracasado bloque político de centro-derecha antes de inscribirse en la Alianza de CxL y ha respaldado el discurso de la presidenta de CxL, Kitty Monterrey, que define la crisis política nacional como un problema entre izquierda y derecha y no entre democracia y dictadura. La policía mantiene bajo vigilancia la casa de la aspirante presidencial María Asunción Moreno, quien no atendió una cita del Ministerio Público este lunes 12 de julio. Agentes policiales ingresaron este martes al residencial donde vive Moreno, quien la semana pasada fue propuesta por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como precandidata presidencial en el mecanismo de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Fuentes cercanas a Moreno aseguraron que no está en su casa. Moreno fue propuesta como precandidata presidencial el viernes pasado y el sábado recibió la cita de la fiscalía, aunque en la misma no se aclaró la causa por la que era requerida. El doctor José Luis Borges compareció este martes ante el Ministerio Público que le solicitó corroborar una orden de reposo de 15 días que le extendió a Moreno el sábado 10 de julio. Borges dijo que la fiscalía le ordenó entregar una copia del expediente médico de Moreno, obligándole a romper la confidencialidad entre médico y paciente. Hay una regla en medicina que es que uno debe mantener la confidencialidad en la relación médico-paciente. El problema es que la citatoria que me hicieron especifica que tenía que traer el comprobante. Es decir, es como decir, aquí tienes que traer y explicar realmente qué es lo que ella tuvo. Entonces, eso viola la confidencialidad. La Unidad Nacional Azul y Blanco rechazó el proceso electoral impuesto por el régimen de Daniel Ortega, aunque insistió en que la única vía para salir de la crisis política y social son unas elecciones transparentes. La integrante del Consejo Político de la UNAP, Alexa Zamora, señaló que el actual proceso electoral no garantiza el respeto a la voluntad popular, los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses y, por lo tanto, no pueden reconocer este proceso electoral como legítimo y vinculante. Pese a esta situación, la UNAP señaló que seguirá exigiendo las condiciones básicas para que se pueda realizar un proceso electoral transparente. El precandidato de la UNAP, Félix Maradiaga, está entre los 26 opositores secuestrados por el régimen desde el 28 de mayo. El Ministerio de Salud reportó este martes 13 de julio 306 nuevos casos de la COVID-19 en la semana del 7 al 13 de julio, una cifra que no se registraba desde julio de 2020 y que se aproxima al pico máximo durante la pandemia de 480 contagios. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano registra seis veces más contagios y 18 veces más fallecidos que el MinSA. De acuerdo a los datos oficiales, Nicaragua triplicó el promedio diario de casos positivos del último trimestre. En la primera semana de mayo, las autoridades reportaron un promedio de 13 infecciones por día y ahora es de 44. Pese al incremento de contagios, el gobierno de Daniel Ortega no emite una alerta nacional ni pide a la población extremar las medidas de prevención mientras sigue promoviendo actividades masivas en todo el país. Amnistía Internacional confirmó las detenciones arbitrarias de 115 personas en el contexto de las protestas ciudadanas en Cuba, las que han sido reprimidas por fuerzas de seguridad de la dictadura cubana. La directora de las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, exigió la noche de este lunes la liberación inmediata de los capturados, entre los que se encuentran los periodistas y colaboradores del medio digital Cubanet Camila Acosta, Orelvis Cabrera, Rolando Rodríguez y Niober García. Miles de cubanos salieron a protestar el domingo por toda la isla en una ola de manifestaciones que continúa hasta la noche de este martes 13 de julio. Las protestas en Cuba se dan en medio de una severa crisis por el incremento de contagios de la COVID-19, el desabastecimiento de medicinas, alimentos y productos básicos. Los manifestantes piden medicinas, comida y libertad.